A ti que me diste Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchador incansable A ti, mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Gracias por ver el video